Felicidades, Lima, felicidades, que me despedida, felicidades, 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 que me despedida, que me despedida. Felicidades, 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 Felicidades ¡Gracias! 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 ¡Muchas felicidades para nuestra familia! ¡El becho increíble y contento es estar con ustedes! Vámonos Vámonos Pape, no se oye Lima va a cantar la tienen que soplar, pero solo así Yo de otra manera ¡Esperate! ¡Venga, no podemos cantar! ¡Esos plenarios se valen todo! ¡No es! ¡Yo que le digo! ¡Dani! Tan distinto, tan hermoso Algo divino Lleno de felicidad ¡Bravo! No sabía La alegría De la belleza de la vida Pero no de soledad ¡Pero no de soledad! Me hacía tú ¡Ven! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!